Vamos ahora con lo siguiente, un tracto camión del ejército que se volcó en la autopista México-Cuernavaca este miércoles, transportaba ayuda humanitaria para los damnificados por Otis en Guerrero, el accidente ocurrió ahí a la altura del kilómetro 70, esta unidad llevaba agua, llevaba despensas, enseres domésticos, ante esto la Guardia Nacional llegó hasta este punto para cerrar la vía y poder recuperar estos víveres, tres personas resultaron heridas por este accidente.